Hola familia de Castan México, ya estamos de regreso y hoy tenemos un video distinto, la verdad es que no es tan distinto vamos a ver varios tipos de coches, de coches premium por Hot Wheels, ya me llego, ya me llego, vean que chulada el que compramos en la Redline Club y de las otras marcas tenemos de todo así es que la van a pasar muy bien, bienvenidos a otro nuevo video de Castan México ¿Qué onda familia? Pues ya estamos listos y con toda la actitud yo espero que estén teniendo un excelente día así como yo, así es que vamos a darle, vamos a comenzar por Hot Wheels, pero antes de comenzar por Hot Wheels yo quiero invitarlos a que se suscriban al canal, a que dejen su like créanme que me apoyan mucho y que compartan este video para que más gente conozca lo que nosotros amamos, los Hot Wheels vamos a comenzar con esta hermosura Mustang de la Redline Club, este lo compramos yo les dejo aquí el video por si aún no ven como lo compramos fue una compra muy muy buena porque estos coches no bajan de precio al contrario, tienden a subir y vean que belleza vamos a sacarlo de su blister, así viene obviamente viene en una cajita completamente cerrada y bueno, el blister es original de Hot Wheels o el protector mejor dicho, creo que es lo mismo, ¿no? es original de Hot Wheels, si vean esta belleza, está chulada de la Redline Club, me encanta esta tarjeta se ve muy bonita, muy vintage, ¿no? como lo ven, muy bonito frente y obviamente perfectamente detallado este es uno de los coches más bonitos a mucha gente no le gustó, a mí sí me gustó se le abre el cofre obviamente este no lo vamos a abrir porque pues es una edición especial ¿ya checaron? está bien padre custom Mustang obviamente llantas de goma Redline está bien bien chulo este se agrega a la colección chula de pieza de la Redline Club está bien hermoso vamos a empezar vamos a empezar con Irocard y es de la marca Atomica esta marca la fabrica Atomica y es un coche muy muy bonito vamos a abrirlo por acá obviamente ya lo abrimos previamente para ahorrar tiempo y vean que chulada de naves uno de los coches más bonitos que yo he visto un Mercedes Benz o una camioneta Mercedes Benz completamente detallada chequen los detalles de las llantas el frente se abren las puertas vamos a abrirlas con cuidado yo tengo unas manos bien toscas está el interior está completamente detallado creo que se alcanza a ver el volante el volante parece que tiene piel las dos puertas se abren llantas de goma base metal metal chulada creo que a este coche solo le faltaría su snorkel para ser perfecto pero es una belleza de nave está bien bien bonito algo que yo le agregaría es que se abriera también el cofre pero pues no se abre aún así es una belleza es una joyita está bien bien padre a mi me gusta no sé que ustedes opinen la marca Atomica es muy muy buena es japonesa y hace muy buenas naves ahí está chulada de Mercedes Benz vamos por el siguiente cual agarro M2 mini GT Tarmac Sparky cual agarro cual cual tenemos mucho de Tarmac así es que vamos a ver este Tarmac como lo ven vamos a abrir uno cual abrimos vamos a abrir este y vamos a abrir morado para que los vean a detalle estos de Tarmac está fácil porque solo es un celofán que viene por aquí vamos a abrirlo como es la costumbre aquí de Custom México a lo salvaje listo papá Tarmac hace coches muy muy bonitos vean esto una edición limitada 1181 está padre porque no aparece o si aparece creo que no aparece no no aparece en la parte de abajo y viene su tarjeta de edición limitada 1181 como lo ven su certificado de autenticidad está bien bonito Tarmac está padre performance está padre y vamos a abrir el coche ahí está vean que chulada de nave estos son coches más caros el de la Redline Club en la en la Redline Club me costó alrededor de 800 900 pesos el Tomica cuesta alrededor de 300 pesos este cuesta alrededor de 400 pesos pero es un coche muy muy bonito muy muy bonito Tarmac hace coches muy bonitos y sobre todo muy coleccionables y exclusivos los coches que estamos viendo aquí la mayoría son coches exclusivos y coleccionables vean el nivel de detalle que tiene Tarmac chulada ya vieron el frente esto es plástico es cristal está simulado así es que está súper súper bien detallado súper bien definido vean esto ¿a poco no está hermoso? algo que me gustó mucho es el es el pedestal se exhibe muy bien lo puedes tener en tu oficina lo puedes tener ahí donde pones tus coches lo puedes tener en cualquier lado lo cierras y hay papá tus hijos vuela no los pueden tocar lo puedes exhibir lo puedes mostrar muy muy bonito Tarmac con su capelo incluido vamos a ponerlo por aquí y vamos ahora con otro de Sparky esta es una marca que se vende mucho en España y se vende mucho en Estados Unidos no es tan cara de hecho los precios son muy muy accesibles cuesta lo mismo que una serie premium rondan entre los 120 y los 180 pesos depende mucho del modelo del vendedor y de muchos factores así es que vamos a abrir este vean esto vamos a abrirlo chale siempre me falla la apertura ahí está creo que ahí está ahí está ahí está papá vean que navesota que navesota ¿a poco no está increíble? no inventen si está bien bien bonito está de locos está bien padre créanme que afuera se ve súper bonito adentro se ve padre pero afuera se ve bonito llantas de goma vean la parte de atrás está perfectamente detallada todos los detalles que tiene el frente está súper agresivo se ve muy bien está más ancho está bien padre su body kit increíble bien bonito Parky hace cosas increíbles y a muy buen precio te les digo que este está mucho más barato que un Tarmac pero también está bien bonito ¿cuál es la diferencia? que Sparky si hace muchos no los hace exclusivos pero están súper súper padres un Nissan GTR mismo GT3 ¿cómo lo ven? es un GTR y está tan bien diseñado que se ve espectacular bien bonito chula además espirito y recuerden que estos estos los vamos a comenzar a regalar en los en vivo así es que es el momento es el momento de suscribirse al canal porque vamos a estar dando varias pistas también en los videos y vamos a regalar estas naves así es que estén muy muy pendientes algo que noté ahorita que lo toqué es su espejito que es de plástico y está bien chulo vale la pena vale la pena coleccionar los Sparky así es que si aún no se suscriben suscríbanse porque vamos a estar regalando de estas naves Sparky y viene M2 M2 Machin que anda con todo bien Machin como dice su logo vamos a abrir otra troca de M2 recuerden que ya hemos hecho varios varios este unboxing de estas naves este no lo habíamos abierto así es que vamos a abrirlo las piezas de M2 rondan entre los 180 y los 250 pesos 260 pesos pero también son bien bonitas y recuerden que M2 ya no viene a México así es que es el momento de coleccionarlas como lo ven Chevrolet Chevy Sport está bien bonita creo que hoy escogimos buenas piezas vean que belleza de nave chulada con apertura de cofre obviamente está bien bien padre como la ven me encantó el color negro y blanco a mi siempre me ha gustado el negro y el blanco y con la bandera aquí de Alemania se ve padre digo no es la bandera de Alemania son los colores de la bandera de Alemania pero se ve muy muy bonito ustedes que opinan Chevrolet Chevy Sport chulada de 1979 completamente al piso bien bonita no poco no para agregarle a la coleccion M2 siempre se rifa como los grandes y vamos con una marca que me han pedido mucho pero mucho Mini GT Mini GT Premium recuerden que ya vimos unos Mini GT que vienen así en su blister como estos de Hot Wheels pero esta es la marca Mini GT Premium una chulada de pieza vamos a sacarla por aquí y vamos a abrirla con cuidado porque no quiero que se me maltrate siempre me llevo los maltratados ya vieron su holograma de autenticidad aquí está su holograma espero se vea bien chulada vamos a abrirla con cuidado no se vaya a maltratar y aquí viene Mini GT wow esto está padre ya vieron no inventen está bien bonito esto es un dado bueno se parecen a los Legos entonces puedes irlos montando uno encima del otro para hacer tu torre de coches coleccionables como ven esta nave sota como se abre a ver inventen alguien que me mande el instructivo de como se abre esto aquí hay una ventanita y se hace así y entonces se viene por acá la chulada y vean que belleza de nave Mini GT Premium como lo ven obviamente metal metal llantas de goma muy bien detallado muy bien detallado está súper detallado la jaula está bien bien padre la verdad bien bonito chulada de pieza chulada de nave muy bonito me gustó me gustó mucho como viene guardado está padre si la verdad es que si vale la pena no sabía no nos había visto la verdad es que nunca había visto estas naves pero está bien bonita se ve padre así puedes poner varios encima y vamos por los últimos de la tarde de la noche o del día depende de a qué hora estén viendo este video los Tarmac Tarmac edición Premium como les dije estos son más caritos estos andan entre los 500 600 pesos ya son ediciones muy muy caras pero creanme que la inversión es muy buena el nivel de detalle y el acabado es excelente es muy bonito y son muy buenos para coleccionar como lo ven me encanta que vengan en capello muy muy bien está bien padre vamos a abrirlo con cuidado me encantó el color morado se ve súper bonito ya checaron el body kit está perfectamente realizado hace un corte hacia acá y luego se ve un poquito más hacia adentro se ve muy muy agresivo no inventen está bien chulo si es otro nivel si es otro nivel de coleccionable si es otro nivel de auto los rines el body kit el alerón el frente ya lo vieron está bien bonito me quedé impresionado está bien bonito y tenemos otro por acá que este no lo voy a abrir lo voy a dejar así es lo mismo no tiene caso abrir los dos este es el morado que a mí me encantó está bien bien chulo y este es el naranja que también está bien bonito esto lo voy a dejar así porque lo voy a coleccionar cerrado y este se va a quedar abierto me quedé maravillado como ven familia cual les gustó más a ustedes cual fue su favorito cual de todas estas bellezas comprarían ustedes como los ven chulada de piezas chulada de naves todas las marcas son buenas cada una tiene su fortaleza y su debilidad estas me encantaron obviamente las fortalezas que están bien bonitas que son muy coleccionables la debilidad es el precio porque si están un poco cariñosas pero créanme que vale la pena yo les voy a dejar aquí al final del video unas tomas épicas para que las admiren a detalle bueno familiar yo espero que les haya gustado este video si les gustó no olviden dejarnos un like recuerden que ya soy Toño Alba y esto es Caston México suscríbanse al canal si aún no lo hacen y activen la campanita de notificaciones nos vemos pronto en otro nuevo video los quiero bye bye chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.